Le hablaron de la sociedad del dinero, Hayar químico, Cara de santa, Hey, Put the million records, Usted es tremenda bandolera, Llegaron los del radio, No la dejan salir ni para la esquina, Pero en la noche se escapa por la ventana, Lo que su papi y mami no se imaginan, Es que la nena buena salió media mala, De mí escucha a Wisin que era adrenalina, En la noche escucha a Chencho es tremenda santa, Lo que su papi y mami nunca se imaginan, Es que su nena buena salió media mala, 12 y 54 de la noche, Su amiga la busca y se convierte en patichica, Si hay un paso nuevo lo practica, Mucha trotadora, Mucha cuica, Doble U la certifica, Ninguna de sus enemigas la mortifica, Llegó la sociedad que el dinero lo multiplica, Ella tiene malicia, Y yo toco la milicia, Multimillion Records la más cara de la franquicia, Perreo intenso con ella que es rica, Delicia, Lo que tu novio te hizo mami eso es una injusticia, Leticia es la matadora, No mire la hora, Duro, 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 Dalla a la batidora, Cierra un mora que perreando tú eres la profesora, Engendadora, Hace de un trago y prénde la locomotora, No la deja salir ni para la esquina, Pero en la noche se escapa por la ventana, Lo que su papi y mami no se imaginan, Es que la nena buena salió media mala, De mí escucha a Wisin que era adrenalina, En la noche escucha a Chencho es tremenda santa, Lo que su papi y mami nunca se imaginan, Es que su nena buena salió media mala, Ok mentele toque, Deggy sobresale con el porte, Frontua tiene el control del área norte, El BM de papi y su medio de transporte, Se hizo las boobies y estrena nuevo recorte, Llegaron las amazonas, Vuelvo el mundo pa' la lona, Una perreadora campeona, Se pega con dos amigas y hacen una cerrona, Ve y escucha el dembow y se pone dulzona, Ron con coca cola, En tu cancha está la bola, Estás coqueta desde que te dije hola, Si sigue bailando de tona como pistola, Sigue cazando, De aquí ella no sale sola, Es que la nena fina es año delincuente, De ninguna santa es una dueña mente, Su comportamiento siempre diferente, Y en la cama me la hace como demente, Es que la nena fina es año delincuente, De ninguna santa es una dueña mente, Su comportamiento siempre diferente, Y en la cama me la hace como demente, No se ve ya quien controla todo esto, No la dejan salir ni para la esquina, Pero en la noche se escapa por la ventana, Lo que su papi mami no se imaginan, Es que la nena buena salió media mala, De ni escucha hui siquiera adrenalina, En la noche escucha que el show es tremenda santa, Lo que su papi mami nunca se imaginan, Es que su nena buena salió media mala, Sencillo, del dicho al hecho hay un largo trecho, Nos dimos a la tarea de buscar sus números, Señores ustedes no son taquilleros, W y el patrón, Los psicólogos dicen, Que ellos no pueden ver uno superior a ellos, Los números no mienten, Que se tapen los oídos, La sociedad que el dinero multiplica, La sociedad del dinero, W, Tito el patrón, Alta jerarquía, Nero, Hay alquímico, Hayes, 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 Gracias por ver el video